¿Qué gusto saludar a la gran audiencia de El Vanguardista Radio, Prensa, Televisión, en este día miércoles queremos darles la más cordial bienvenida nuevamente desde la capital de la república, estamos justamente haciendo unos cambios, unas adaptaciones para poder salir con más frecuencia precisamente acá en la capital de la república, y como los días miércoles tenemos el gusto y el agrado de compartir con nuestra invitada y pues sobre todo los temas de salud que tanto interés se causan en la audiencia, sobre todo ha habido mucha gente de Quito, de la provincia de Imbabú y también de otras ciudades que se ha comunicado y pues que nos ha solicitado el teléfono de la doctora para consultas, para agendar citas, así es que vamos a darle la bienvenida doctora, ¿Cómo está el clima por allá por la provincia de Imbabú? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Camilito, para mí siempre un gusto nuevamente estar aquí en el segmento de El Vanguardista Online, siempre conversando con nuestra querida audiencia de temas dermatológicos muy importantes que yo sé que siempre les van a interesar. Y el clima aquí en Ibarra, le cuento que bueno, abril aguas mil, así que solo está lloviendo, salgan con su palabra. Claro, eso es importante, que no nos debe molestias, más bien que ayude para la naturaleza, para contar con el agua, y sobre todo pues los servicios básicos, que no haya inconvenientes como se están presentando, sobre todo en la costa ecuatoriana. Vamos a iniciar, doctora, el tema de hoy es muy interesante, así es que les invitamos para que interactúen con nosotros, con sus preguntas, a través del WhatsApp cero noventa y nueve cinco cero treinta y seis ocho ocho seis. Empezamos con nuestra invitada, la doctora Jaramillo. Perfecto. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica básicamente es una enfermedad de la piel que se genera porque la piel está produciendo una cantidad excesiva de sebo. La dermatitis seborreica puede aparecer en cualquier lugar, sin embargo, el día de hoy vamos a conversar netamente de la que se producen los adultos, justamente en el cuero cabelludo, que toma el nombre de pitiriasis capitis o como todos conocemos, lo común, la caspa. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Muy bien, como ustedes pueden ver en la fotografía, nosotros tenemos que la dermatitis seborreica del cuero cabelludo son placas eritematosas, es decir, se hace todo un sector rojo, bien delimitado, nosotros podemos ver claramente el sector rojizo que tiene en la fotografía y está recubierto por escamas aceitosas, oleosas al tacto, que son de color blanco o amarillentas. Es muy frecuente esta patología. Les comento que alrededor del 20% de la población tiene caspa y aparece desde la infancia e incluso en los adolescentes empeora y siempre tiende como a estar molestando, dado que la dermatitis seborreica, déjeme decirle que no tiene cura. Es bastante triste, pero no tiene cura. Por lo tanto, los tratamientos siempre van a estar enfocados en controlar la enfermedad, pero más no en curarlo. No se puede decir que usted con este shampoo que yo le doy se va a curar. Por favor, no se deje engañar, dado que la dermatitis seborreica, no cierto, la producción excesiva de sebo o la caspa, en realidad tiene que solo controlarse y usted tendrá que utilizar toda la vida, básicamente, unos shampoos que sean adecuados para el tipo de su condición. Por lo tanto, no se olvide que esta patología será para siempre, pero el día de hoy yo le voy a traer qué shampoos, qué productos puede usted utilizar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de dermatitis, una dermatitis leve, que es la caspa seca, o una dermatitis moderada o severa, que es la caspa grasa. La caspa seca, como ven en la fotografía, todos hemos visto a alguien alguna vez con caspa seca, ¿no cierto? Pequeños puntos, pequeñas escamas, muy chiquititas, en realidad, de color blanco, que se desprenden con facilidad, de forma espontánea, y si nosotros nos estamos manipulando el cabello, obviamente vamos a generar que se desprendan con muchísima mayor facilidad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Como estamos en la fotografía inferior, siempre en los hombros, empieza ya a quedarse el tema de la caspa. Y todos le ven, obviamente por cultura, no quieren hacerle sentir mal, pero le están viendo que usted tiene la caspa, dado que usted no puede controlar, se cae de forma espontánea, así usted ni siquiera se tope el cabello, nada, esto se va a estar cayendo, y si utiliza ropita oscura, se va a ver con muchísima mayor facilidad. Sin embargo, esta caspa seca no tiene que generarle molestias en el cuero cabelludo. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Dado que esta caspa seca no genera una inflamación directa al cuero cabelludo, por lo tanto, usted tampoco es que le pique, no está rojo, no se ve como una especie de hongo que está aquí en la parte superior de la cabecita. Usted está tranquilito, pero en efecto, el recambio de las células del cuero cabelludo es excesivo y por lo tanto, usted descanza. ¿Y cómo está el cabellito? Va a estar siempre reseco, apagado, sin luminosidad, está áspero desde las puntas, desde el cuero cabelludo del nacimiento hasta las puntas. Todo el cuero cabelludo y el pelo en sí está reseco. Ciertos porcentaje, pero es muy mínimo en realidad, que pueden remitirse de manera espontánea. Es decir, como curarse. Pero eso, como les mencioné anteriormente, es muy poco probable. Por lo general, lo que sucede es que va a evolucionar a una caspa grasa. Si usted tiene una caspa seca y no se ha dado un tratamiento adecuado o usted le está dejando pasar durante meses o durante años, lo que va a suceder es que usted va a generar una caspa grasa, ¿de acuerdo? Y la caspa grasa siempre va a tener otras connotaciones, porque aquí ya hay una inflamación del cuero cabelludo. Siguiente, por favor. La caspa grasa. Como ven en la fotografía, ya son escamas de mayor tamaño, son espesas, son oleosas, quiere decir, grasosas al tacto, amarillentas, se pegan en el cuero cabelludo, se pegan en el cabello y usted literalmente está desesperado porque no sabe qué hacer. El cuero cabelludo se empieza a inflamar, empieza a picar, está bastante rojo, le pica tanto que no le deja dormir y ¿qué es lo que hacemos? Nos rascamos por aquí, nos rascamos por acá, eso le durará el alivio de la picazón dos minutos, porque después de ese tiempo va a picarle con muchísima más intensidad y literalmente el cuero cabelludo usted no puede ni tocarse porque le arde, le quema, le molesta. Y si usted tiene ya en esta etapa la dermatitis moderada o caspa grasa, tiene que acudir a su médico de confianza lo antes posible, dado que no se va a remitir ni va a pasar solito, dado que muchos pacientitos dicen ya me ha de pasar. Le comento que no va a suceder esto y solo va a estar empeorando la condición de su cuero cabelludo. ¿Listo? Por favor, siguiente. La descamación obviamente está asociado a un exceso de ceborrea, quiere decir que el cuero cabelludo está excesivamente ceboso, ¿listo? Y como mencioné, siempre va a haber eritema, es decir, que se pone rojo, le pica, es bastante intenso el malestar porque todo el cuero cabelludo está inflamado. Y la caspa grasa está asociada a la alopecia, que es la alopecia, la caída del cabello. Bien puede ser leve o moderada o severa, pero si usted tiene caspa y se le cae el cabello, no tenemos que tratar la caída del cabello, tenemos que tratar en sí es la caspa, porque la caspa es el origen de que se esté cayendo el cabello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay incluso ciertos ya vamos a ver cuáles son que puede controlar tanto la caspa, pero también puede controlar el exceso, la caída excesiva de cabello. ¿Listo? Siguiente, por favor. Puntos claves que usted necesita saber si tiene cualquiera de estas patologías, es una caspa seca o una caspa grasa. Primero, hay un componente genético, como todo en la vida, ¿sí? Lo que no se hurta se hereda, ¿no es cierto? Porque incluso hay familias que todos tienen el matiche seborreica. ¿Qué es lo que sucede? Todas las células de su cuerpo, absolutamente todas las células de su cuerpo de cualquier órgano, tiene un recambio celular cada cierto tiempo. El cuero cabelludo, las células del cuero cabelludo se recambian alrededor de los 21 días, eso es lo normal. Y genera un recambio, por lo tanto, siempre hay unas pequeñas costritas de descamación. Pero si usted no tiene estas patologías, no va a notar estas pequeñas costras porque con el mismo hecho de lavado normal que usted se realiza, esto se controla y usted incluso es imperceptible, ni lo ve venir. Pero las personas que tienen esta patología tienen una mitosis acelerada. La mitosis quiere decir que se replican, ¿no? Van generando como hijitos, hijitos, hijitos. Esta acelerada replicación hace que dentro de siete días usted esté descamando. Descama y descama y descama y no deja de descamar. ¿Listo? Esto es un componente genético. También tenemos el componente hormonal. Como les mencioné, en la adolescencia, en la pubertad, hay un crecimiento de las propias hormonas de la pubertad, los andrógenos, ¿no es cierto? Por lo general, en los varoncitos es mucho más fuerte porque ellos tienen más andrógenos, más testosterona. Y por lo tanto, en los varoncitos adolescentes es mucho más común el hecho de la dermatitis seborreica. Además, también está asociado al clima. Ecuador realmente es cálido, ¿sí? Hay lugares que son fríos, etcétera, pero Ecuador por lo general podemos decir que realmente es un país cálido. ¿Y qué es lo que sucede? En el invierno, cuando está lloviendo, ¿no es cierto? Ya empieza a llover, pero hay una excesiva humedad por lo que está lloviendo. Después sale el sol y hay una humedad que está como pegajoso. Ya estamos hablando de un cálido húmedo. El cuero cabelludo en este tipo de climas genera muchísima mayor producción de sebo y por lo tanto la caspa es peor. ¿Ya? Si no me cree, vayas a Estados Unidos. En Estados Unidos el clima es mucho más templado y de pronto se fue la dermatitis seborreica como por arte de magia, ¿ya? Pero en realidad es porque el clima es diferente allá que el que tenemos aquí en el Ecuador. Y disminuye en el verano. El sol obviamente genera una disminución de la descamación. Cuando los pacientes tienen una excesiva descamación, incluso nosotros podemos recomendar que tome el solcito una horita diaria y usted va a ver como para la descamación. Dado que si usted tiene este tipo de patologías, por favor, no puede usted mantener el cabello húmedo o mojado. Muy importante, ¿sí? Si usted se lava el cabellito y lo hace en la noche y se va a dormir con el cabello húmedo, créame que la condición va a empeorar pero en cuestión de días, ¿sí? En una semana eso está el doble de lo que tenía. En el equipo médico, esto es una anécdota, ¿sí? En el tema del COVID, como ustedes sabían, nos bañábamos a cada momento en la época en que todavía no había ni vacunas y estábamos todos encapuchados como astronautas y se cerraba realmente la humedad adentro del traje y siempre estábamos mojados, ¿sí? El cuero cabelludo siempre estaba mojado, aunque nos lavábamos y encima nos poníamos las gorritas, las protecciones, las mascarillas, los face masks. Terriblemente, las pacientes, en este caso los médicos, enfermeras del equipo médico, que ya tenía una predisposición, una dermatitis seborreica, una caspa, fue algo impresionante cómo se empeoró esta condición en todo este equipo médico. Así que totalmente he comprobado que usted no puede tener el cabello mojado, siempre tiene que secarlo. Sin embargo, si usted utiliza la secadora para secar su cabellito, yo le recomiendo hágalo solo en temperatura moderada, no lo haga en temperatura fuerte porque eso genera una resequedad y el cuero cabelludo en son de defensa va a generar más sebo y por lo tanto igualmente va a empeorar. Esto muy importante, son pequeños detallitos, puntos clave que usted necesita saber. El estrés, la depresión, la ansiedad está totalmente relacionado con un empeoramiento de la condición clínica. Si usted está estresado, se enojó, está molesto, le sucedió algún percance en la casita, en el trabajo, etcétera, etcétera, usted va a ver cómo su condición empeora. Así que si usted le dicen que la gastas por estrés, eso sí es cierto. Ahora, no puedo decir que usted pasa totalmente estresado y por eso le va a dar. Por lo general, estos pacientes tienen más comorbilidades, pueden tener un exceso de colesterol, triglicéridos, pueden tener hígado graso, ¿sí? Sean obesos, ya tienen una predisposición a generar más grasa en el cuero cabelludo. Y en efecto, si no puede manejar bien la parte emocional, está estresado, deprimido, etcétera, va a desarrollar la enfermedad con muchísima mayor rapidez. Y si ya tienen la enfermedad, va a hacer que está empeore con más rapidez. ¿Listo? Ahora, en la alimentación, déjeme decirle que si siempre hay grasa en el cuero cabelludo y esto genera la condición, la enfermedad, si usted tiene una alimentación rica en grasa o hidratos de carbono que su cuerpo lo asimila como azúcar, esta composición va a hacer que este honguito, porque a fin y al cabo tenemos un hongo en el tema de la caspa, siempre va a haber un hongo que se llama malacesia furfur. Este hongo que le tenemos en la fotografía, básicamente es visto en un campo, en un microscopio con muchos aumentos, ¿no? Porque usted tampoco es que lo puede ver, usted solo ve las escamas. Este hongo se alimenta de la grasa del cuero cabelludo, se come se come, se come la grasita y genera unos productos tóxicos al cuero cabelludo, ácidos grasos, hay un estrado oxidativo, en fin, que genera que usted le esté picando. Entonces, mientras más sebo tenga, más crecerá el hongo porque es como su comidita, ¿no? Sí, este se replicará con muchísima mayor facilidad, más irritación tendrá en el cuero cabelludo y por lo tanto su condición, su condición médica solo va a empeorar. Así que, por favor, como siempre estamos conversando, ¿no? Tener una buena nutrición, no estarse excediendo en todo lo que son frituras, snacks, comida procesada, embutidos, que también se desarrolla bastante porque tiene muchos colorantes y preservantes, todo lo que esté ya procesado, las gaseosas, la Coca-Cola que a todos les encanta. Si usted tiene caspa, es preferible que usted vaya mermando el consumo de este tipo de productos para que no se empeore su condición clínica. Pequeños consejitos a ponerlos en práctica desde el día de hoy, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, vamos al tratamiento. Ya, muy bien. Tengo caspa, ya puedo reconocer si tengo una caspa seca o tengo una caspa grasa y el punto es qué shampoo me puedo comprar. Usted se va a la farmacia y le ponen, pero, un set de un millón de productos y usted no sabe cuál escoger. Aquí le traigo mis mejores productos que son los que nosotros hemos probado con los pacientes que tenemos buenos resultados. Se diferencian para caspa seca y para caspa grasa. Eso es lo más importante. Por lo tanto, que usted necesita saber cuál de los dos tipos de caspa tiene para poder comprar el shampoo que le va a ser perfecto para su cuero cabelludo y su condición médica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por lo general, todos los shampoos, tanto en caspa seca como en caspa grasa, usted tiene que colocarse sobre el cabello mojado. Por lo tanto, usted se va a bañar, todo chévere. No se puede bañar con agua excesivamente caliente. Por favor, hay personas que se lavan el cabello con agua para pelar pollos, así dicen, ¿no? Usted no puede hacer eso. Le pido de favor que le baje la temperatura. Agua tibia es lo recomendado. Si usted utiliza agua fría, tampoco es la condición, tampoco es lo más recomendado porque el agua fría, usted se lava el cabello con agua fría, chévere, ¿sí? Tal vez lo que le está molestando, la irritación, sí, alivia. El agua fría le va a aliviar, pero está haciendo que el cabello se resequen demasiado. El agua fría reseca el cabello. Y como un mecanismo de defensa, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo van a producir más sebo en respuesta a esa resequedad. Y por lo tanto, su condición también va a empeorar. Y estas son cositas que a uno no le dicen. Entonces, ahora usted ya sabe que el cabello tiene que lavarse y es con agua tibia. Agua tibia un poquito más fría que caliente, ¿no? Pero esa es la condición, esa es la temperatura adecuada del agüita para que usted pueda lavarse. Una vez que está mojado el cabellito, usted coge su shampoo, se lo aplica haciendo unos ligeros masajes. Por lo general tiene que aumentar aquí, porque es donde más se produce, porque hay más células, glándulas sebáceas, ¿sí? En el filo de la frente, en el filo de la nuca y atrás de las orejitas. Ahí son los lugares precisos donde usted tiene que poner como el producto. De ahí empieza a coger con las yemitas de sus dedos, no con las uñas. Hace ligeros masajitos, haciendo una buena cantidad de espuma. Se deja actuar cinco minutitos y después se lo retira con abundante agüita. Tiene que retirarse todo, por favor. Aquí es muy importante. Si usted deja cinco minutos, está perfecto. Si usted dice, mejor lo voy a dejar diez, porque si en cinco me hace bien, en diez me hace una maravilla, ¿sí? Así no funcionan los cosméticos. Tiene que dejar el tiempo que cada producto le recomienda. Hay productos que le recomendarán dos o tres minutos y hay otros productos que le recomendarán máximo cinco minutos para ponerse. Así que, por favor, eso hay que respetar siempre los tiempos de los cosméticos. Ya se enjuaga, bien, ¿no es cierto? Se retira todo. Usted puede utilizar algún acondicionador, el que usted tenga, o por lo general, todos los shampoos pueden venir también ya con sus acondicionadores y listo. Solo de medios a puntas. No puede ponerse el acondicionador desde la raíz. Los acondicionadores, como son sustancias hidratantes, ¿no es cierto? Va a generar una sobrehidratación, es decir, va a humectar, que es una sobrehidratación del cuero cabelludo, y por lo tanto, si está demasiado humectado, ¿qué va a suceder? Como el acné, ¿no es cierto? Usted va a generar más sebo, y por lo tanto, su condición médica solo va a peorar. También, muy importante, los acondicionadores, no es que usted no los pueda usar, sí los puede usar, pero siempre y cuando sean de medios a puntas, ¿ya? Este primer shampoo que les traigo aquí se llama Pilexil, es uno de mis favoritos. Tiene tanto para caspa seca como para caspa grasa, y yo les recomiendo bastante, dado que tienen la fuerza necesaria, los componentes que tiene, que son tanto para bacterias como para el hongo, ¿sí? Y empiezan a hacer que la descamación pare desde el primer uso. Realmente es increíble, el Pilexil a mí me gusta bastante, y tiene que utilizarlo a días alternos, es decir, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Al menos por unos 3 meses. Después de los 3 meses, vamos a ir espaciando un poco más, con el objetivo de que usted solo use el shampoo una vez por semana, pero de forma regular. Lo malo de estos productos es que siempre vienen pequeñitos, ¿no? Pero bueno, ya es, eso ya es negocio de las farmacéuticas. Siguiente, por favor. Este shampoo se llama Edapil. El Edapil, yo les recomiendo a los pacientes que tienen no solo caspa, sino que también se les cae mucho el cabello. Y la línea del Edapil es tanto para mujeres como para hombrecitos. Sin embargo, les va mejor a los hombrecitos, dado que los Edapil o la marca Edapil, la línea Edapil de los cosméticos, tienen andrógenos que hace que no se caiga mucho su cabello, ¿sí? Así que le aporta como un combo con una especie de hormonas que hace que su cabello, la caída, se detenga. Por lo tanto, si usted es varoncito y tiene caspa por lo general seca, incluso también en caspa grasa se puede utilizar el Edapil, ¿sí? Y se le cae mucho el cabello, le va a ir bastante bien. Yo sí le invito a que lo pruebe. Además, el Edapil me gusta porque tiene 400 ml, así que es bastante grande y por lo tanto bastante rendidor. Sin embargo, si el Edapil no le funciona solo el shampoo, usted sabe bien que por lo general las líneas farmacéuticas son así, o sea, le sacan el shampoo, le sacan el acondicionador, le sacan el tónico, le sacan las ampollas y así sucesivamente, ¿no? Pero si usted tiene caspa, el Edapil le va a ir bastante bien. Si tiene una caspa demasiado fuerte, tal vez no vea cambios rápidos, dado que el Edapil es bueno como para que usted tenga un mantenimiento. El típico shampoo que usted puede utilizarlo dos veces a la semana o una vez a la semana, por siempre y para siempre, ¿sí? Pero si usted está con una caspa demasiado fuerte, posiblemente el Edapil sea muy suave para usted y necesite combinarlo con otro shampoo un poco más fuerte, ¿no? Esto correspondiente al Edapil. Siguiente, por favor. El Eucerin, no puede faltar la leña Eucerin. Realmente esto me gusta bastante, trabajar con la leña Eucerin tiene, para todo, la leña Eucerin tiene algo que le va a solucionar. Y en este caso también tienen para caspa grasa y para caspa seca. La fotografía que tenemos ahí es de una caspa seca, un shampoo anti-caspa, está en crema, todo lo que viene en crema es para lo seco. Todo lo que viene en gel es para lo graso, ¿sí? Eso también necesita usted saber al momento de comprar sus cosméticos. Y el Eucerin me gusta mucho, bastante, porque les ayuda igualmente desde la primera aplicación, les ayuda el Eucerin, mucho más a esos pacientitos que tienen el cuero cabelludo demasiado sensible y que no aceptan fácilmente diferentes cosméticos. Ya les arde, ya les pica y se cae el cabello en respuesta a esa inflamación. Por lo tanto, si usted tiene el cuero cabelludo bien sensible, la leña Eucerin le va a ir bastante bien. Y en este caso, el anti-caspa seca, muy bueno, resultados desde la primera aplicación, igualmente harías alternos, con el objetivo que después de tres meses, porque menos tres meses usted tiene que utilizar así el shampoo, a menos de que se controle bastante bien, ya le podemos ir espaciando más el tratamiento. Si no, al menos tres meses, con la finalidad que después usted lo use al menos solo una vezita por semana y listo. Siguiente, por favor. El dandrene. Este dandrene que yo les traigo aquí, este sí puedo decir que es uno de mis top 5, ¿no? El dandrene se puede utilizar tanto para caspa seca como para caspa grasa. Ahora, muy importante, si usted está con estas enfermedades, este tipo de patologías y está de forma leve, el dandrene le va a caer espectacular. Caso contrario, si usted tiene ya bastante irritación del cuero cabelludo, el dandrene le va a bajar la irritación. Ya no le pica, ya no le arde, está usted feliz, contento, pero las escamas demoran mucho en hacer que deje de descamar. Pero me gusta muchísimo este tipo de shampoos porque hoy por hoy, ¿sí? Y no me van a dejar mentir, las mujercitas y los baroncitos se hacen una serie de tratamientos en el cabello. Ya se hizo la queratina, ya se pintó de un color, ya no le gusta, se cambia de color. Ponemos un montón de químicos para desteñir el color, ¿sí? Del cabello como tal, el color original. ¿Y qué es lo que generan todos estos químicos? Una irritación excesiva en el cuero cabelludo. Por lo tanto, el dandrene va a ser efectivo en este tipo de pacientes que tienen una irritación por cosméticos, por cositas que les gusta hacerse en cabello. Las mujercitas hoy por hoy, que levanten la mano quien no se ha hecho algo en el cuero cabelludo. Ya se lo pinta, ya se lo destiñe, etcétera, etcétera. Y el dandrene le va a ser excelente si usted ya tiene una condición de caspa previa, antes de que se haga este tipo de tratamientos estéticos, ¿no? El dandrene no tiene sal y por lo tanto no le daña lo que usted se acaba de hacer. Si usted se pintó el cabellito, usted usa el dandrene y va a mantener el color. Se hizo la queratina, igualmente lo va a mantener. Lo va a mantener bastante hidratado, se ve bien luminoso. A mí me encanta realmente. Este dandrene yo le puedo decir que le va a caer perfecto. Pero como le comento, si tiene usted bastante fuerte la condición médica, es posible que no lo controle lo suficiente. Ahí tendríamos que combinar con otros que son netamente como para aliviar de una forma drástica la enfermedad. Y después nos quedamos con el dandrene con un tipo de mantenimiento y usted está tranquilito. Mujercita, se pueden seguir haciendo sus tratamientos estéticos sin ningún inconveniente y este shampoo les va a controlar y no les va a dañar el cabello. ¿Listo? Siguiente. Por favor, mil disculpas. Ahora vamos con la caspa grasa, ¿sí? Mis mejores tratamientos o lo que mejor nos va con los pacientitos en caspa grasa. Nuevamente la línea userin que ya conversamos, pero este es para caspa grasa. Por favor, si usted va a la farmacia, no se olvide de pedir con exactitud cuál quiere. Dado que si usted va a ir y dice déme el shampoo de userin para la caspa, le puede dar cualquiera de los dos, ¿sí? Así que usted tiene que ya que sabe ver cómo tiene la caspa si es seca o si es grasa, va a la farmacia y le dice, por favor, déme la línea userin anticaspa para la caspa grasa y le va a ir perfecto. Este userin, como nuevamente les menciono, me encanta. Resultados desde la primera aplicación. Mucho más para esos pacientes que tienen el cuero cabelludo demasiado sensible y que siempre por alguna situación ya les pica, ya les arde, ya les molesta. Entonces, esta línea userin va a ser perfecta para ustedes. ¿Listo? Siguiente, por favor. Nuevamente el Pilexil, la marca Pilexil, como ya vimos, pero el otro era Pilexil caspa seca y este es Pilexil caspa grasa. Igualmente, este Pilexil caspa grasa, desde la primera aplicación usted va a ver resultados. ¿A qué me refiero a que ver resultados, no? Enseguida, es enseguida. La primera aplicación y usted ya no le arde tanto el cabello, ¿sí? El cuero cabelludo, perdón, ¿sí? Y después de una semana usted ya puede ver que se descama menos. A los 15 días casi no descama. Y al mes usted tiene que seguirlo usando porque si usted lo corta muy rápido, el hongo no se ha muerto. Eso también es importante que usted sepa. Los hongos no se mueren con facilidad. Tenemos que estar ahí y ahí siendo muy constantes con los productos para que realmente se muere el hongo o se controle en su mayoría. Dado que el hongo, usted se pone el Pilexil, en unos 15 días usted siente que ya está bien y lo deja ahí abandonado. Error. Porque no va a pasar ni una semana que usted nuevamente va a empezar con los síntomas. Muy importante que usted sepa eso. Siguiente, por favor. El Salishka, este también es otro de mis favoritos, ¿sí? Creo que todos son mis favoritos. Pero este Salishka es excelente en esos cueros cabelludos que están terriblemente inflamados. Terriblemente inflamados. Usted ve, está con unas costras enormes, pegadas, le arde, le duele, no puede ni peinarse, todo lo que se pone le irrita terriblemente, no le deja ni dormir por la excesiva picazón, ¿ya? Este Salishka es súper bueno. Tiene componentes antifúngicos bastante fuertes y además tiene ácido salicílico que genera que pare la descamación y tiene ketoconasol. Y hay otro que es el Salishka Plus, que no está en las diapositivas, que también tiene climbasol y que son antifúngicos. Y usted, a pesar de que tenga ese cuero cabelludo bien inflamado y bien irritado, usted usa este producto Salishka. Igualmente, después de la primera aplicación, usted tiene unos cambios increíbles. Yo le recomiendo que de todos los productos que hemos visto, este Salishka es el que a mí más me gusta. Hay otros productos que son muchísimo más fuertes para estas condiciones que están ya bajo, están en descontrol, ¿sí? Como le mencioné, todo le molesta, todo le arde, todo le pica, todo se descama, pero otro tipo de shampoos va a hacer que su cabello se quede como un estropajo. Por ejemplo, todos conocen el gaspasol, ¿sí? Que sale hasta en la televisión y en los comerciales. Le deja el cabello hecho un estropajo, usted no puede ni peinarse, eso es terrible. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente? Se pone más acondicionador, realmente como para que se alise el pelito, ¿no? Y ya le mencioné, un excesivo acondicionador va a generar que la condición de la dermatitis seborrica solo empeore. Por lo tanto, hay ciertos shampoos que a pesar de que le controlan, pero así, hecho magia de una, le va a generar una resequedad excesiva del cuero cabelludo después y también de su propio cabello. Y usted, yo sé que usted no quiere verse con un cabello hecho una escoba, ¿sí? Con demasiado frost, así reseco, las puntas abiertas, sé que eso no le va a gustar y por lo tanto ese tipo de shampoos yo no recomiendo, ¿sí? Así que más bien, usted en vez de comprarse esas cosas, ¿no es cierto? Va y pide el salishka que le va a ir perfecto. El salishka también tiene que utilizar al menos un mes a días alternos y después del mes, ya puede ser solo dos veces por semana o una vez a la semana, según como vaya evolucionando su cuero cabelludo. Ya le digo que este es excelente. Además, también tiene pantenol y por lo tanto, a pesar de que tiene componentes fuertes, el pantenol hidrata el cabello y no se le hace estropajo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, el PIRIMED. El PIRIMED ya es un shampoo netamente medicado por nosotros, obviamente el área de dermatólogos, ¿sí? Y se les da a aquellos pacientitos que también tienen una excesiva picazón del cuero cabelludo. También lo utilizamos bastante para aquellos pacientes que no tienen controlada la enfermedad y que está generando demasiadas molestias. Este PIRIMED, en comparación con el otro, es un poco más costoso y viene menor cantidad, pero en realidad también es bastante bueno. La diferencia del PIRIMED es que este no tiene pantenol y por lo tanto el PIRIMED también le puede hacer que el cabello no quede lo suficientemente manejable y tenga que utilizar usted un acondicionador. Pero para controlar la enfermedad como tal, el PIRIMED también es bastante bueno. ¿Sí? Siguiente, por favor. El CONABON. Este de aquí ustedes ven hasta que se venden el aquí. Se venden el aquí, en el super maxi, en el área de los shampoos. Ustedes pueden ver la marca de basa, la marca CONABON, que es la línea antifúngica. Sí he tenido la oportunidad de probarlos, no es tanto de mis favoritos, sin embargo es bastante económico, viene bastantito también, es bastante cargado. Pero, ¿qué es lo que a mí no me gusta? Que el CONABON es parecido al HELLA SHOULDER. El HELLA SHOULDER, a mí no me gusta este shampoo, porque usted hace una especie de adicción, no puede dejarlo. Quiere decir que luego no puede espaciarlo. ¿A qué me refiero? Si usted utiliza el HELLA SHOULDER, ¿no es cierto? Usted se lava pasando un día el cabello, porque el cabello hay que lavarlo pasando un día realmente, ¿sí? Para que no se rece, que esa es la recomendación general. Utiliza el HELLA SHOULDER, chévere, todo le va excelentemente bien, pero el HELLA SHOULDER realmente es muy fuerte y le va a generar daños en el cuero cabelludo. Y si es que usted tiene ya algún proceso cosmético, la queratina, los tintes, etcétera, el HELLA SHOULDER hace que en 15 días usted pierda el tratamiento estético. Y vaya que algunos son bastante cariñosos económicamente, ¿sí? Y lo que usted quiere es cuidar su cabello de lo que se acaba de hacer, totalmente comprensible. Por lo tanto, los pacientitos que tienden a lavarse con el HELLA SHOULDER, le daña realmente la fibra del propio cabello, le daña la fibra, le controla la caspa, sí, pero el cabello pierde su vitalidad. Y cuando usted quiere espaciarlo, es decir, el HELLA SHOULDER lo vamos a usar solo una vez a la semana, no es posible. Ya hemos hecho la prueba y con varios pacientes. No es posible porque usted quiere cambiar con otro y nuevamente empieza. Quiere decir que usted tiene que hacerse adicto a ese shampoo. Siempre utilizar ese shampoo porque no hay forma de espaciarlo. Nuevamente usted empieza con la dermatitis, ya ve que empezó la caspa y por lo tanto, otra vez, pasando un día, pasando un día, pasando un día. Quiere decir que siempre se va a lavar con HELLA SHOULDER. Sí, a mí no me gusta ese shampoo y por lo general la línea basa del CONABON tiene esa peculiaridad. Luego no le deja espaciarlo, dado que el CONABON, usted después dice, bueno, me voy a poner el CONABON solo una vez a la semana y lo voy a utilizar los otros dos días que me quedan a la semana otro tipo de shampoo más suavecito y el CONABON no le va a permitir eso. Igual usted se va a hacer igual adicto a solo CONABON, solo CONABON y el objetivo de tratar estas enfermedades es que usted empiece con un tratamiento, un shampoo indicado para usted, pero con el pasar de los meses, se pueda retirar y solo utilizarlo una vez a la semana como mantenimiento, más no todo el tiempo. El objetivo es que su cuero cabelludo se mantenga bastante tranquilo para que resista que a una sola vez a la semana le pongamos un shampoo con antifúngicos, que sería en este caso el CONABON, pero caso contrario, a mi forma de ver, no es nada adecuado que usted todo el tiempo esté utilizando este tipo de shampoo, porque a su vez también tienen sal, a pesar de que algunos dicen que es sin sal, igual tienen sal y le dañan el cuero cabelludo y le dañan la fibra del cabello. Y a usted eso sé que no le va a gustar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Muy bien, les he traído aquí también el Ketokong. El Ketokong no es para nada de mis favoritos, pero les puse aquí para que ustedes puedan ver que este shampoo es bastante bueno, pero bastante bueno. Usted tiene excesivamente la caspa, como ya hemos conversado, se pone el Ketokong, tiene Ketokong a sol, ¿no es cierto?, para matar el hongo, bueno, se aplica, todo chévere, todo excelente, y que le para la picazón y le para la descamación, le para. Porque este Ketokong a sol, este Ketokong al 2% es bastante efectivo, pero es demasiado fuerte. No tiene nada más, a pesar de que en las composiciones sale que tiene un poco de glicerina, un poco de esto, un poco de aquello, para no dañar la fibra capilar. Déjeme decirle que usted se pone el Ketokong y el cabello hecho estropajo. Y en efecto, que le va a sanar, le va a sanar, pero el Ketokong no podemos utilizar más de 15 días, dado que es demasiado fuerte o no tiene otros compuestos que ayuden a calmar la piel. Por lo tanto, después de 15 días que usted se siga poniendo el Ketokong, déjeme decirle que ya ni siquiera hace efecto y a pesar de que usted se pone el Ketokong, sigue con la caspa. Esto sucede con este tipo de shampoos. Por lo tanto, siempre es preferible que no solo tenga un solo compuesto, sino tenga otros compuestos para calmar la piel. Y en cambio, si usted solo va y compra este que solo tiene un antifúngico, ya le digo, le va a curar, sí, momentáneamente. Ese ratito que todo le molesta, usted va a sentirse aliviado. Pero fuera de eso, no le puede usted seguir poniendo Ketokong, 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 porque el colo cabelludo hace una resistencia al Ketokong y a pesar de que utiliza el shampoo, ya no le hace nada y le sigue molestando y no hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Y además, que sigue la enfermedad y el cabello está terriblemente maltratado. Así que este tipo de shampoos, yo honestamente no lo recomiendo. Pero si usted está de apuro, el Ketokong es bastante baratito, ¿sí? Y usted está de apuro, alguna situación, necesita algo súper rápido, fuerte ese rato, porque ya no aguanta más, no le importa cómo queda su cabello, pero lo que usted necesita es un alivio inmediato, puede utilizar el Ketokong. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento coadyuvante? El tratamiento coadyuvante, como yo les digo, que uno tiene que utilizar a días alternos, ¿no es cierto? ¿Sí? Al principio. Y después, una vez a la semana, pero usted no se va a lavar el cabello una vez a la semana, tiene que todavía mantenerse lavando pasando un día. Así que, ¿qué tipo de shampoos yo puedo emparejar con los principios activos de mi shampoo base? Quiere decir, de mi tratamiento base. Los tratamientos coadyuvantes son aquellas cosas, productos, etcétera, que potencian al tratamiento base. Lo potencian, más no quitan su efectividad. Tienen que potenciarlo, pero siempre los compuestos tienen que ser mucho más bajos, las concentraciones, para que usted tenga buenos resultados. Si no, ¿cuál sería la diferencia de ponerme todo el tiempo a las mismas dosis los tratamientos base? ¿Sí? No. Básicamente, necesito que usted tenga no solo un shampoo, sino tenga otro shampoo más que le pueda ayudar a tener una buena salud del cuero cabelludo. Así que, yo le traigo también mis favoritos. Siguiente, por favor. La línea Revita, de la farmacia óptica DS. Es súper buena. Si usted no tiene ningún problema con su cabellito, está bastante cuidadito, está hidratado, chévere, pero se le cae y tiene dermatitis seborreica, la línea Revita le va a ir excelente. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando ya se haya calmado, por favor, el proceso de la dermatitis seborreica y usted ya tenga que utilizar el shampucito solo una vez a la semana. Entonces, ahí me pongo Revita lunes, miércoles, y el día viernes me pongo el shampoo base que habíamos conversado ya los anteriores, que son los del tratamiento. De esa manera, mantengo un shampoo que mantiene el pH adecuado del cuero cabelludo, es decir, no me arde, no me quema nada. Evita que se esté cayendo, porque eso también es necesario que usted sepa. Usted se cura de la dermatitis, es decir, se controla de la dermatitis seborreica, pero no es que enseguida se le va a dejar de caer el cabello, ¿sí? Ya el folículo piloso donde se desarrolla el cabello está alterado y por lo tanto usted necesita más meses para frenar la caída. No va a ser igual, de que ya no tengo las escamas, ya estoy súper bien y ahora sí se dejó de caer el cabello. No funciona así, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que usted, si se le está cayendo el cabellito por la dermatitis seborreica, por la caspa, utilice un shampoo que sea anticaída. El Revita, como les menciono, bastante bueno, tiene bastantes estudios incluso para disminuir la caída del cabello fuera de condiciones de dermatitis seborreica o caspa y tiene buenos resultados, pero usted tiene que utilizar, por favor, al menos unos tres meses continuos este tipo de shampoos para que usted vea algún cambio favorable. El Pilexil también es un anticaída. Este Pilexil anticaída también usted lo puede utilizar el lunes, el miércoles y finalmente la misma línea Pilexil lo utiliza el día viernes que tiene los compuestos de tratamiento para la caspa. En este caso utiliza el Pilexil los días que le restan de la semana. Igualmente, al menos tres meses para que usted pueda evidenciar o no, ¿sí? Que ya la caída de cabello ha disminuido. Tome en cuenta que todas las personas perdemos alrededor de 100 cabellos diarios, sí, eso es normal, ¿sí? Porque hay un reencambio celular como le cuento y por lo tanto el cabello también tiene que cambiar, ¿listo? Pero si a usted se le cae ya en exceso, se peina y se le sale toda una mota de cabello, ¿no es cierto? Algo está pasando, ¿no? El cuero cabido no está lo suficientemente saludable y por lo tanto se cae en exceso. La línea Pilexil también es bastante buena. Además, la línea Pilexil también tiene unas vitaminas que usted las toma, las ingiere y junto con el shampoo va muchísimo mejor para controlar la caída. Siguiente, por favor. Y como les mencioné, si usted es un varoncito, tiene la caspa y se le cae el cabello, puede utilizar el shampoo Edapil. Por lo tanto, utiliza la línea Edapil. Primero, el shampoo Edapil de tratamiento, lunes, miércoles y viernes. Después de un mes, dos meses o incluso tres meses según cómo se controla su condición, utiliza el shampoo Edapil Anticaída, que es el que está en la fotografía. Los días lunes, los días miércoles y los días viernes vuelve a utilizar el shampoo que es para la caspa en la misma línea Edapil. Le va a ir perfecto, le va a ir muy bien, ¿listo? Ahora, si usted tiene una irritación excesiva, como ya conversamos, puede coger toda la línea Userin. El Userin Baby es un shampoo que les damos a los bebitos cuando tienen alguna alteración o así no las tenga. El shampoo, la línea Userin de los bebitos es excelente para esas pieles que son bien delicaditas, como los bebitos. Nuestros bebitos siempre tienen las pieles mucho más delicaditas y por lo tanto a mí me gusta muchísimo esta línea Userin Baby. Casi a todo les receto. ¿Por qué? Porque si yo ya voy a recetar un shampoo que es extremadamente fuerte, ¿sí? Por ejemplo, les doy el Salishka. Les voy a combinar con el shampoo de Baby de la línea Userin, que es bastante, controla la inflamación y es bastante noble. Así que de esa manera les va a ir perfecto. ¿Listo? Siguiente, por favor. Otra de la línea Userin, que igualmente es de la línea Dermo Capillaire, es el que tiene PH5, que es un shampoocito suave. Puede ser cualquier de los dos. Bien puede ser de la línea Baby o también puede ser de la línea PH5. Shampoo suave le va a ir igual perfecto. En pacientes que tienen psoriasis, por ejemplo, que es muy parecido a la dermatitis seborreica, pero en exceso, ellos descaman todo el tiempo, todo el tiempo descaman. Por lo general, damos este tipo de shampoos, que son realmente bien suavecitos y son antiinflamatorios, así que le va a quedar muy bien. También poder utilizar esta línea del Eucerin. Y ahora, les traigo uno que yo lo estoy probando también con otros pacientitos. Este es bastante nuevo, yo recién lo estoy conociendo. Y es de la línea Recambler, Vitane. Como ustedes pueden ver, esta línea Recambler, usted puede ver en todas las peluquerías. Y cuando dice uno, y ahora, ¿será que realmente me conviene comprarle a la estilista? Que le dice, usted tiene dermatitis seborreica, porque ya se va y se corta el pelo, ¿no es cierto? Y le dicen, usted tiene dermatitis seborreica, usted tiene caspa. Le recomiendo este shampoo, bueno, bonito, barato. Y con esto usted se va a curar y usted se compra y luego lo prueba y resulta que no funcionó. Eso es tan común, ¿sí? Porque ese tipo de shampoos pueden servir para mantenimiento, pero no van a servir para tratamiento. Y uno de estos shampoos que es de la línea Vitane, Anticaspa, que no contiene sal, es para un mantenimiento. No puede ser para tratamiento, es demasiado suave. Dado que todas estas líneas también están enfocadas primerito en cómo queda su cabello, más no en cómo queda su cuero cabelludo. Porque ellos lo que venden realmente es cómo tiene usted su cabello. Si lo tiene nutrido, si está brillante o por lo contrario, si está demasiado reseco, con las puntas abiertas, etcétera, etcétera. Así que esta línea Vitane, Anticaspa, sin sal, que es más que todo una línea más cosmética, ¿sí? No les está yendo nada mal a mis pacientitas. Por lo general las que se hacen las cositas estéticas y, por ejemplo, ¿qué es lo que hago con ellas? El dandrene que conversamos, que es uno de mis favoritos. Pero siempre y cuando la caspa no esté muy fuerte, ¿no? Por favor, como ya explicamos por qué. Entonces damos el dandrene, con ese se puede estar lavando los días lunes y los días viernes y con el Vitane el día intermedio, el día miércoles. Eso por un mes. Y después cambiamos a que el dandrene lo use solo los días viernes y los días lunes y los días miércoles puede utilizar el Vitane. Les va súper bien y más que todo lo que busca el paciente es eso. Que no le esté generando irritación al cuero cabelludo, que no le esté saliendo la caspa, cayéndose la caspa o ahí con las costras, pero que también le esté cuidando su tratamiento estético, ¿sí? Eso hay que respetar. Todos queremos vernos bien, que es lo que yo siempre digo. Todos necesitamos y queremos vernos bien. Y el cabello también es muy importante tenerle saludable. Así que la línea Vitane también es bastante grande. Tiene 400 ml y usted lo puede probar. Porque sí le puede funcionar, pero no solo. Nuevamente le repito, si usted piensa que con esta línea le va a quitar la caspa, no es así. Es demasiado suave. Solo nos sirve para dar mantenimiento después de que usted ya esté controlada la caspa. ¿De acuerdo? Por favor. Siguiente, por favor. Y no pueden faltar los que usted conoce desde pequeñito. Como es el shampoo de manzanilla. Ese no puede faltar. Por lo general, si usted no quiere complicarse que un shampoo, que otro shampoo, que cuál me compro, que si me queda bien, no me queda bien, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por favor, shampoo de manzanilla. Y con eso nos ahorramos muchas cosas. Eso sí, los shampoos de manzanilla calman la piel. Sí, la manzanilla, saben, es un conocimiento general que calma la piel porque es un antiinflamatorio. Por lo tanto, si usted tiene caspa y utiliza los productos de tratamiento fuertes al inicio para que se controle y usted lo puede ir espaciando con el uso del shampoo de manzanilla y pare de contar. Así se ahorra un montón de cosas. Por lo general, los varoncitos les recetamos esto, dado que ellos no están como que muy ligados a que si este me compro, este no me compro, este me sirve, este no me sirve y esto es para esto, esto es para el otro, que con sal, que sin sal. Hay varoncitos que son bien descomplicaditos y listo. Se pone este shampoo para controlar la caspa y lo va a combinar con su shampoo rutinario de manzanilla y pare de contar. Así que usted también puede hacerlo. Y además también le traigo la leña Sávita, la anticaspa. Ya también tuve la oportunidad de probarlos con ciertos pacientes. Igualmente, para darlo de entrada como un tratamiento fuerte no le va a funcionar, ¿sí? Pero para tener como una especie de tratamiento, un mantenimiento, le va a funcionar bastante bien. Me encanta que es el más grande de todos, tienen 550 ml, por lo tanto es rendidor, dado que la leña Sávita siempre está enfocada en tratamiento familiar. Y eso me gusta. Como conversamos, hay familias que todos tienen la dermatitis seborreica. Y por lo tanto, yo sé también que a veces es entrar en un gasto que el shampoo para el uno, el shampoo para el otro, el shampoo para el otro, y todos son pequeñitos. Todos son chiquititos, ¿sí? Entonces, en este caso, la leña Sávita le va a ir perfecto. Se compra el shampoo grande, pero nuevamente repito, solo como para mantenimiento. Juntamente usarlo, puede ser lunes, el miércoles y el viernes, el shampoo anticaspa, que ya conversamos cuáles, ¿sí? Y así utilizarlo por algún tiempo sin ningún inconveniente. Pero también es necesario que usted sepa que todos los shampoos antifúngicos pueden llegar a un punto en que haga resistencia y el hongo ya no se muera. Eso también es importante que usted conozca, que de cuando en cuando es necesario rotar de shampoo para que no genere como una resistencia el hongo al producto y usted ya no tenga nada. Porque eso sí sucede. La doctora me está poniendo este shampoo y fue excelente, me controló. Uy, una maravilla. Pero después ya no. Y a pesar de que utilizo el shampoo, sigo con la descamación y todo más bien ha ido empeorando. Ya, esto es normal porque realmente el hongo ya los activos que tienen los productos ya no le hacen nada. Básicamente para él ni le va ni le viene y por lo tanto el hongo sigue su producción y ya no se controla la enfermedad. Así que al menos una vez al año, al menos una vez al año, si usted tiene una dermatitis seborreica, le invito a por favor consultar a su médico de confianza de si los productos que usted está usando todavía son correctos o es necesario hacer un pequeño cambio. Listo, pienso que hemos sido bastante explícitos con la audiencia para que ellos puedan saber qué productos se compran, qué productos no se compran. Y para cualquier duda, ya saben que a mi numerito de contacto, el que siempre aparece en la pantalla, siempre encantados de ayudarles. Muy interesante la explicación de la doctora Estefanía Jaramillo aquí en este espacio. Justamente hay algunas preguntas, doctora. ¿Qué tan recomendable y dónde podrían tener justamente los shampoos que usted decía que hay algunos favoritos? Y también el uso de gorra o sombreros que sobre todo las personas utilizan mucho las gorras para evitar este tipo de hongo. ¿Qué es lo que produce este hongo? Que a veces inclusive se da en los adolescentes, no hay edad para que se dé este hongo. Y hay algunas preguntas también que nos están llegando y que las vamos a ir analizando precisamente con nuestra doctora, que es la experta en estos temas, justamente con la forma que tiene de comunicar. Y nosotros también vamos aprendiendo respecto al cuidado, a nuestra salud, que es lo importante. Que se tiene la salud, pues se tiene bienestar y la familia es muy contenta cuando estamos sanos y no tenemos estas dificultades que nos está comentando la doctora. ¿Qué podemos decir respecto al uso de estos shampoos? ¿Dónde se los puede comprar? Porque algunos no se los encuentra fácilmente, me señalan, sobre todo la gente de provincias, de Ambato, de Río Bamba. Sí, por supuesto que sí, Camilito. En realidad, este tipo de shampoos, usted tiene que ir directamente a una farmacia dermatológica. Hay diferentes puntos de venta. Por ejemplo, aquí en Ibarra, las personitas que nos pueden ver desde Ibarra, dado que mi centro médico está ubicado aquí en Ibarra, hay la línea Dercos, la línea Sone Derm, que son farmacias netamente dermatológicas. Y yo le invito, por favor, a poner en el Google Dercos, farmacias dermatológicas, o Sone Derm, farmacia dermatológica. Porque ahí usted va a encontrar todos los productos, dado que sí es difícil encontrarles. Si usted va a la FIVECA y la FIVECA no tiene, las otras cadenas tampoco lo van a tener, porque en ese sentido la FIVECA como que ha hecho ese esfuerzo de tener el área dermatológica. Pero si ellos no tienen, créame que no pierde el tiempo en buscar en otro tipo de farmacias, vaya a una farmacia, a un punto de venta que sea exclusivamente dermatológico. Ahí usted va a encontrar cualquier tipo de productos. En Quito también hay la tipo Dercos, la cadena Dercos, también hay en Quito, por favor. Igualmente le invito a que usted lo ponga en Google para saber cuáles son sus direcciones. Y hay una farmacia que se me va el nombre ahorita, pero que también tiene todos los productos que son dermatológicos. Pero para que usted no pierda el tiempo, siempre busque puntos de venta exclusivamente dermatológicos. Ahí va a encontrar cualquier tipo de producto. Eso contestando a una de las preguntas. Y la otra, la verdad es que este hongo, el FURFUR, ¿no es cierto?, todos tenemos el hongo. El hongo es parte de la microbiota normal del cabello. Les cuento absolutamente todos, porque en el cabello también hay bacterias. Igual que en la piel. La piel también tiene sus propias bacterias. El cabello tiene bacterias y tiene los hongos y viven con usted, viven, no le hacen daño. Ahí viven y listo, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede cuando usted, bien le digo, o genético o tiene la predisposición hormonal en la adolescencia? Que por lo general ahí es como que la gente se da cuenta que tiene esta enfermedad en la adolescencia, ¿sí? O está demasiado estresado, o usted es gordito, o usted tiene otro tipo de enfermedades como hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos, ¿sí? Usted va a generar que la enfermedad le aparezca o si usted ya tiene que empeore. Por lo tanto, no es que usted fue y alguien le contagió. Esta enfermedad, por favor, no es contagiosa. No es contagiosa. Una persona que tiene caspa, y se ha sucedido, se ha sucedido en realidad en la consulta. Van y luego me dicen, doctorita, ¿le puedo hacer una preguntita así en corto? Digo, claro, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi novio ahorita está con caspa y yo no sé si dormir juntos. Entonces a mí obviamente me da gracia, ¿no? Y le digo, no, no se preocupe, más bien ayúdele que él se pueda curar tranquilamente porque no es que usted se va a contagiar. Esta enfermedad no es que alguien le contagió, sino que usted como ya tiene el honguito, hay ciertos factores que le predisponen a desarrollar la enfermedad como tal, ¿sí? Esto es muy importante que también sepa. Y además, contestando la tercera pregunta, los gorritos, usted puede ponerse, a pesar de tener dermatitis, puede ponerse siempre y cuando el cabello esté seco. Reitero, usted no puede tener el cabello húmedo, no puede irse a dormir con el cabello mojado, peor aún. Lavarse el cabello y ponerse una de las gorras. Terrible, ¿sí? Nuevamente voy al tema de la pandemia. ¿Se acuerda, Camilito, que nos poníamos unos tíbet, que solo se nos veía la cara y todo, sí, encapuchados? Sí, ahí hubo una alta predisposición e incidencia a la dermatitis seborreica o caspa, bastante. Porque igualmente uno se bañaba y había pacientes que se bañaban todo y todo el cuerpo, todos los días, más de una vez al día, dos, tres veces al día se bañaban con todo y el cabello. Y después, a ponerse los trajes, el cabello se quedaba totalmente húmedo y la caspa, pero empezaba a ser ya placas. Ustedes se veían aquí y tenían como una especie de nubecitas, quiere decir que ya usted ya tenía la placa del hongo y eso ya hay que tratarlo de forma un poco más agresiva para que se controle bien. Pero si usted tiene dermatitis seborreica o tiene caspa y se está controlando, está utilizando los productos correctos, los productos adecuados, y siempre y cuando tenga el cabellito seco, fuera excelente que se lo deje secar normalmente, sin secadoras, sin nada de eso, fuera excelente. Pero la realidad es otra, por lo general las mujercitas ya tienen que salir a los trabajos, no está bien visto que vaya una mujercita con el cabello mojado, en realidad es así, por lo tanto siempre no secamos el cabello. Así que yo le invito por favor a que usted usa secadora, la utilice siempre con la temperatura media y no la temperatura alta, así se demore más. Pero eso es lo recomendado para que su cuero cabelludo no se irrite y usted pueda tener controlada la enfermedad. Dado que no se cura, por lo tanto hay que controlar la enfermedad. ¿Y sí, Camilita? Excelente, doctora. Nos agendó también algunas preguntas que justamente decían, si es que de pronto esto es contagioso, así es que muchísimas gracias también por esas respuestas. Queremos agradecer a la doctora Estefanía Caramillo, el Centro Médico Las Lajas está en San Antonio de Ibarra, a tan solo cinco minutos de la ciudad de Ibarra, a tan solo veinticinco minutos de Otavalo, en la provincia de Imbabura, el primer geoparque mundial de la UNESCO. Y queremos pues enviar un saludo especial a nuestros amigos de Unción TV, que también se suma a este espacio de salud, con la doctora Estefanía Caramillo, y también pues de Escándalo TV desde la provincia de Manaví. Así es que nos están mirando también nuestros amigos en Cuenca, en toda la provincia de la Suay, y también pues en Manaví, y también pues en los ríos a través de Escándalo TV. Gracias a la doctora Estefanía Caramillo, un gusto, esperamos que esta semana sea positiva, que tengamos buenas noticias, y pues siempre acudir a los especialistas. Así es. Muchísimas gracias, doctora, una buena noche, y gracias a la audiencia de El Vanguardista, que constantemente se va sumando a través de medios de comunicación en diferentes provincias del país. Gracias también a nuestro productor general, en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabur, y a la doctora Estefanía Caramillo. La próxima semana tendremos otro tema de interés. Les invitamos a seguir escribiéndonos y participándonos también con sus preguntas a través del WhatsApp 0995-036-886. Les acompañó Camilo Ponce Torres, y la grata compañía pues de la especialista, la doctora Estefanía Caramillo, de el Centro Médico Las Lajas, en la provincia de Imbabura, con estos temas de gran interés. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el Ecuador y el mundo. Nos vemos el próximo miércoles con estos temas de salud y El Vanguardista para el bienestar de todos ustedes. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com